Solamente quiero saber públicamente, usted dice que yo soy santo y pecador y que usted no está de acuerdo. Solamente que le diga a los suyos aquí si usted es pecador o no. Yo no soy pecador. Le voy a mostrar con pelos en la mano que el gato es negro. Le voy a mostrarlo con pelos en la mano. Cuando ustedes vean, hermano, ¿quién es el mentiroso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Quién es el mentiroso? Vean ustedes, ven, comparen, lo que dice la Biblia a lo que dice un falso profeta. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Al público no lo está engañando, solo y únicamente solo este, entre comillas, evangelista. Se está engañando. Y la verdad no está en nosotros. Ahí no hay verdad comprobado. Aquí se trata de quién es el mentiroso y quién es la verdad. Comprueban en la mano, no así como él dice, comprueban en la mano. No, la verdad no está en él. Es un mentiroso. Mentiroso. Ahora, el público ha de saber qué le espera a los mentirosos como él. Él dice que él no tiene pecado, pero es mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia sobre lo mentiroso? Juan 8, 44. A mí no me importa que él me escuche o no me escuche. A mí me importa que ustedes, seguidores de este farsante, se den cuenta cómo es mentiroso. No lo digo yo. La palabra de Dios dice, aquel que diga que no... No, déjelo, déjelo, tranquilo. No me importa. Déjelo, tranquilo. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora escuche lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 44. A lo mentiroso, que la verdad no está en él. ¿Cómo ha quedado? Ustedes tienen por padre al diablo. Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Quiénes? Vamos a ver. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él. Porque la verdad no está en él. Siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no se ha mantenido en la verdad. Él era católico. Se salió. Lo que se le ocurre decir es mentira. ¿Cómo es la cosa? Lo que se le ocurre decir es mentira. Otra vez, escuche, escuche, seguidores de este hermano. Lo que se le ocurre decir es mentira. A este evangelista lo que se le ocurre decir es mentira. Y oiga lo que viene. Y padre de toda mentira. Satanás es el papá de toda mentira. Especialmente de la que este hermano acaba de decir públicamente. Yo pecado no tengo. Y la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Mentiroso. Entonces, ustedes pueden verlo con la Biblia. Que el diablo es padre de toda mentira. Esa es una mentira. Y a él lo inspira Satanás para decir públicamente que él no tiene pecado. Con pruebas en las manos. Y él dice que no tiene pecado. Pero la Biblia dice que los mentirosos como él. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Dice que no solamente los que bailan pegados que él decía. Los que a lo mejor cometen adulterio que él decía. Y no solamente los que han cometido escándalos como él decía. Que los curas así van para el infierno. Usted va a ver que los mentirosos como ángel regalado. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Los mentirosos como han regalado. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Apocalipsis 20.10. Entonces, el diablo es seductor. Fue arrojado al lago de fuego. El diablo, el seductor fue arrojado al lago de fuego. Al infierno. Y azufre, donde ya se encontraban las bestias. Las bestias. Y el falso profeta. ¿A dónde van los falsos profetas como regalados? Al lago de azufre. Dice, ahora ustedes verán 21.8 de Apocalipsis. 21.8. Pero para los cobardes. Cobardes. Los renegados. Los renegados. Los corrompidos. Los corrompidos. Que él dice. Él dice, los corrompidos. Los católicos. Los asesinos. Los asesinos. Los impuros. Yo ni que los católicos. Solo ellos. Está bien, está bien. Solo yo. Solo yo. El cura toro. Los hechiceros. Los hechiceros. Y paren la oreja para ver si regalado también. Los idólatras. Los idólatras. Y escuche. En una palabra. En una palabra. Sáquenle la foto. Arregalado. Todos los falsos. Su lugar y su parte es el lago de azufre. Pácata. Los falsos. Su lugar es el lago de azufre. 22.15. Ahora. Apocalipsis. 22.15. Ah. 22.15. Tranquilo. Tranquilo. Vea. Quiere tapar. Quiere tapar. Quiere tapar. Quiere tapar. Como está acostumbrado a hacer como los gatos hacen pupú y tapan. Quiere tapar. No va a tapar. ¿Eh? 22.15. Fuera los perros. Fuera los perros. Los hechiceros. Los hechiceros. Los impuros. Los impuros. Los asesinos. Los asesinos. Los idólatras. Los idólatras. Y todos los que aman y practican la mentira. ¿Eh? Eh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Otra vez. Bueno, quedado. Que es verdad lo que él dice. Sí. Los hechiceros. Sí. Los borrachos. Sí. Eso sí. Pero él dice que no tiene pecado. Y es. No tengo pecado. Repite. Repite. No tengo, no tengo pecado. Ahí está. Entonces, otra vez lo que le espera. ¿Cómo quedado? El purgatorio. Otra vez. Y todos los que aman y practican la mentira. Y todos los que aman y practican la mentira. Este encuentro tiene solo una finalidad. Quitarle la máscara a los mentirosos de Satanás que andan engañando a la gente con un título de evangelista, apóstol, pastor. Que quede descubierto quién es el mentiroso. Ahora.